¡Hey! ¿Qué pasa peña? Pues a ver, hoy toca hablar de cosas importantes. Lo primero, quiero agradecer a toda la gente que a través de redes sociales ha estado dándome su apoyo porque saben que ha acabado detenido por parte de la Policía Nacional. Lo que pasa es que respecto a este tema ha surgido bastante rumorología y bastantes hipótesis, ya que yo tampoco me había detenido como aclararlo, y pienso que hoy es un buen día para hacerlo, así pues evitamos que haya habladurías, que haya malentendidos y todas estas cosas. Lo primero que os tengo que contar es que los motivos por los que yo he sido detenido. Los motivos por los que se me imputa una pena que probablemente vaya entre 6 meses y 4 años es un delito en contra de la propiedad intelectual por difusión de contenido a través de una página web que se llama Zowoman. Todo esto igual os está sonando a chino, porque nunca antes había mencionado la palabra Zowoman en este canal, pero yo os explico. Zowoman es una página web sin ánimo de lucro que se dedica a recuperar los media. ¿Qué es los media? Bueno, pues los media son aquellas películas que no tienen derechos de autor, que están perdidas de la mano de Dios, que están descatalogadas, que las productoras desaparecieron y que nunca llegaron a distribuirse, etc. Es decir, ese cine que está prácticamente muerto y que es muy difícil de conseguir. Más cosas que son importantes que tenéis que saber. Zowoman fue una página sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de interés económico, un proyecto colectivo. Cualquiera que quisiese podría añadir ahí sus películas o las películas que tuviese en su catálogo y que saben que son películas difíciles de encontrar. Y, aparte de todo esto, pues nunca tuvo ni un solo banner, ni una sola publicidad, ventanas emergentes, ni cualquier otra historia que dificultase el acceso a la cultura o que fuese un indicio de monetización de un trabajo ajeno. Únicamente todo esto se hacía por amor al arte, por amor al cine y por intentar evitar que ciertas películas desapareciesen de la faz de la tierra. Aparte de todo esto, hay algo que también es muy importante y que os quiero comentar dos cosas. La primera es que Zowoman tenía una distribuidora que se encargaba de distribuir obras de directores de cine emergentes que incluso algunos habían llegado a estar en Cannes, en Sitges y que habían cedido los derechos de sus películas y aquellos eran los que tenían los derechos de su cinematografía, fueron los que acabaron cediendo esos derechos a la página web para que la gente pudiese conocer su trabajo y que su trabajo fuese para todo el mundo sin que vampiros estuviesen intentando sacar beneficio de un trabajo ajeno. Así que encontraban en Zowoman su espacio. Por otro lado, muchas universidades, sobre todo del mundo hispanohablante, tanto en América Latina como en España, utilizaban Zowoman dentro del material escolar, estaba en la bibliografía porque era la mejor manera que tenían los estudiantes para poder acceder a películas poco conocidas o películas que son imprescindibles para que cualquier persona que se dedique al mundo del cine tenga acceso y pueda conocerlas y pueda hablar sobre ellas sin que tenga que estar ni monetizando ni pagando por ellas ni nada. como estudiantes, simplemente acceder a la cultura para poder en el futuro desarrollar más cultura. Dicho esto, explicado toda esta historia, peña, pues a ver. Era hace unos días, era a primera hora de la mañana, rollo 8 de la mañana y sonaba fuerte. Os advierto, si suena así, nunca se da el cártero. Bueno, este es el tema. Abro la puerta, 8 de la mañana, le gaña aquí pegada y de repente me encuentro que empujan la puerta con fuerza, un escudo me lo ponen en la cara y me empiezan a empujar así fuerte, fuerte, fuerte a meterme aquí hacia el salón, pam, pam, pam. Un antidisturbio, 2, 3, 4, 5, con las bocachas que son las escopetas, con los escudos, con el ariete. Me arrinconan, me arrinconan, me sientan aquí. Yo, alucinando en colores, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Pero me voy a ir detenido? Sí, hombre, claro que te vas a venir detenido. ¿Pero por qué me voy a ir detenido? Espérate, espérate, ahora viene la delegada judicial y te explica. La delegada judicial que iba acompañada de un abogado de oficio que me había puesto el Estado, que no tenía ni puta idea de derechos de autor, ni de protección intelectual, ni nada por el estilo. Total. Entra por aquí, pum, y agarra la delegada judicial y me lee mis cargos. Mis cargos son, lo que os acabo de mencionar, un delito en contra de la propiedad intelectual por distribuir material que tiene cien putos años. Yo estaba alucinando. Bueno, como el ambiente no era un ambiente muy tenso y yo la verdad es que estaba siendo respetuoso, al igual que estaban siendo respetuosos conmigo, los de la brigada de delitos digitales, que vinieron otros tres policías, junto con todo este percal de los antidisturbios y tal, vinieron tres de la brigada de delitos digitales a gestionar mi caso. Rápidamente vieron que yo estaba tranquilo, mandaron fuera los antidisturbios, cosa que les agradezco mucho y hay más cosas que les agradezco. Esta gente llegó con una orden judicial para secuestrar mis dispositivos, acceder a mi ordenador y llevárselo si era necesario todo lo que yo ahí tenía. Discos duros, mi móvil, mi ordenador, que en última estancia son mis herramientas de trabajo. Es con lo que yo trabajo. Finalmente, y se lo agradezco, no se lo llevaron, aparte hicieron todo lo posible por intentar que yo saliese lo antes posible de calabozos, que es algo que me llamó bastante la atención. También estuvieron viendo los vídeos del canal y estuvimos hablando sobre los vídeos. Yo hubo una cosa que yo la estaba viendo cuando llegué a comisaría y que me llamó un montón la atención. Mientras me estaban metiendo dentro de calabozos uno de los policías que me estaba deteniendo llevaba una camiseta del Atlético de Madrid. Joder, y eso me parecía tan paradigmático y vosotros me preguntaréis ¿qué coño pinta el Atlético de Madrid en toda esta historia? Bien, porque aquí viene la tercera parte de todo este culebro. Os hemos presentado, por un lado, a mí, que soy quien está siendo juzgado, por otro lado, la fiscalía, y por último lado, ¿quién es el que me está demandando? Bien, quien me está demandando es Ejeda. ¿Qué coño tiene que ver esto con el Atlético de Madrid? Bien, pues Ejeda es una empresa que se encarga de la gestión de los derechos de autor. Bueno, pues me pongo a repasar y descubro que Ejeda es de Enrique Cerezo. Y el Enrique Cerezo este es el presidente del Atlético de Madrid, es el dueño también de Ejeda y le conocen como el dueño o el señor del cine español. ¿Por qué? Porque ha comprado aproximadamente entre el 75% y el 85% del total del cine realizado en España a lo largo de toda su historia. Dicen que es dueño de más de 7.000 películas. Ok, entonces Cerezo es el dueño de Ejeda, Cerezo es el dueño del 85% del cine español y aparte también es dueño de una productora de cine que es la principal productora española que se encarga de hacer películas y por supuesto el principal beneficiario de las subvenciones que recibe el cine español. Y así ya todo empieza a cerrarse. Por un lado tienes una empresa con la que administras y atentas contra lo que podría ser tu competencia. Por otro lado tienes el 85% de los derechos de autor y para continuar, hace un año y medio surgió una plataforma que se dedica atentos a esto, a los media, a recuperar cine a películas de países poco conocidos y un montón al cine español que está descatalogado. Realmente se parece a The Woman. Esta empresa se llama Flixolé y Plot Twist es de Enrique Cerezo. Entonces siento que se están utilizando las leyes para que se eliminen todas esas cosas que molestan. Y siento también que Cerezo con el tema del cine tiene un negocio muy bien cerrado. Por un lado tiene la distribución de los derechos de autor, por otro lado tiene la empresa que protege esa distribución de los derechos de autor, por otro lado tiene la plataforma donde distribuye esas películas y si todo eso os parece poco y el ultra red Plot Twist es que también es el dueño de las productoras, de la principal productora que hace cine en España y que recibe las principales subvenciones. Sobre eso, si queréis, hay un montón de información en internet y un montón de demandas que también ha sufrido este señor. Sea como fuere, esta es la historia. Estos somos los protagonistas. Por un lado estoy yo, que me acusan de distribuir material con contenido ilegal a través de Zowoman, por otro lado está la fiscalía que me va a pedir una pena y por otro lado está quien me acusa que es Enrique Cerezo a través de Ejeda. Como una última reflexión, leyendo artículos, dos reflexiones finales. La primera es que leyendo artículos sobre Cerezo hace mucho hincapié en que él es un amante del cine y que hace todo lo posible por conservarlo y distribuirlo siempre y cuando se saque beneficio de él. Porque si se hace eso mismo sin la idea de tener un beneficio personal, ya no eres el dueño o el señor del cine español. Eres un puto delincuente. Y como cierra toda esta historia, hace unos días estaba leyendo Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arde el papel. Es una novela distópica muy interesante y en el prórrogo Bradbury estaba mencionando algo que la verdad me soltó una lágrima. Y eso era hablando con un bombero preparando el libro y la novela, el bombero le dijo tarde o temprano llegará un momento en el que no haga falta quemar los libros para destruir la cultura. Bienvenidos, Peña, a Fahrenheit 2021. Nos vemos en los vídeos y no lo olvidéis, el cine es nuestro y lo tendremos que luchar. Se os quiere.